bueno ya me ha llegado el nash de terramaster el f200 el f2 210 y bueno esto es lo que trae muy bien empaquetado con su espumita cositas a ver qué trae y la tornillería viene la fuente de alimentación serán un anclaje para el disco duro es una espumita para unas patas seguramente para la vibración y los tornillos no es aquí pone qué para 2,5 para la disco duro de 2,5 pulgadas no hay para 3,5 muy bien mi disco duro son de 3,5 por lo pronto ya me falta tornillería pero aquí esto para ponerle el tamaño al disco duro en la portada las instrucciones garantías a ver qué más hay por aquí una guía rápida para que me la baje de internet por lo menos eso apartado en español me aparta esto aquí para registrarlo para que te den seis meses más de garantía técnicamente son dos años ponía donde lo compré aquí está mira también está en español perfecto muy bien bien por ello esta marca no la conocía yo de nada las instrucciones de montaje de los cadis y vamos a ver vamos a sacar el cachavo no me ha gustado a mí eso de que no venga con la tornillería pero bueno ahora veremos qué podemos hacer esto es el aparato bien plasticado aquí viene de Terra Master con su pegatina hay una pegatina amarilla que te dan respuesta en 24 horas si tienes algún problema bueno 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 mira tenemos aquí frontal F2-210 esos cuatro leds se le ve bastante robusto tiene aquí las bandejas hay otros que van a presión y estos van a atornillar hay algunos que simplemente para eliminar la vibración pues va bien por detrás tenemos la LAN el J45 el poder o sea la energía y los dos USB 3.0 teóricamente es una lástima que no tenga un tercero en el frontax que tienen algunos pero se le ve muy sólido se ve bastante sólido me gusta bueno vamos a esto en teoría sería para ponerlo por aquí hay alguna pegatina pero bueno me han faltado los tornillos mal por Terra Master vale bueno vamos a proceder a enchufarlo a ver bueno aquí ahora he desempaquetado los discos duros que voy a ponerle son de Western Digital 4TB nuevo dicen que estas unidades dan problemas con los discos duros que ya están preformateados con los que tengáis por casa pero eso lo veo una tontería imagino que se podrá hacer lo que pasa es que en un principio si dan problemas digo yo los he comprado nuevos porque necesitaba todo esto para guardar fotos para guardar vídeos y antes antes he dicho que no venían los tornillos de de disco duro de 3.5 pero en realidad es que este sistema es distinto porque yo los que había visto usaban tornillos solamente pero este no este mira este lleva aquí una pestaña que se quita por los dos lados es tan simple como como ponerlo así es que no no tiene más se ve que casi quitará más la vibración y no lleva tornillería a ver vamos a ver para que se quede bien encajado son como gomitas y de hecho vienen varias de repuesto este no se alinea así si los pegamos al fondo y ahora esto es lo que se mete en los huequecitos donde van los tornillos ahí entonces la verdad es que se queda bastante bien está sin tornillos y el de 2.5 pues el de 2.5 más chiquitito pues no llega a los lados pues se le ponen los tornillos se le ponen todos estos tornillos pues nada mira que bien se ha quedado además esto no vibra porque son gomas lo que llevan a los lados aseguramos que está todo correcto vamos para el fondo apretamos aquí perfecto y ahora el siguiente hacemos lo mismo aquí estamos los laterales es que los que yo he visto también llevaban tornillos por aquí pero bueno mejor así suena menos menos vibración menos problema que se ajusten menos tornillos aquí llevan su forma porque llevo aquí unas flechitas o sea que esto era así y ya no se salen bastante bien así que te ramaste muy bien bueno ahora vamos a empezar a a instalar el software en la guerra vida pone que está en la dirección que hay que meter metemos dentro aquí te pide el correo electrónico pone ahí el que vaya a usar yo voy a probar con este os pide tipo de de dispositivo NAS dos bandejas y es el F2 210 e iniciar aquí viene lo que es la guía paso por paso podréis viendo el contenido de la caja lo que tiene son cada cosa si os queréis entretener lo veis y después está la guía rápida para instalar el disco duro que ya lo hemos hecho y aquí se ve que cambió el modelo del 21 de 2021 a 2022 y le añadieron lo de las lo de los anclajes de goma ahí tenés cuidado hay que apretar de aquí si aprietas de la pestaña de arriba puedes partirlo vale a ver que más una guía rápida en vídeo instalar la red las corrientes y pulsar el botón si tu nada está listo démosle a siguiente todos los datos de la disco si se borrará el carro pues vamos a darle botón se encienden todos los leds hay que darle aquí aparece una vez que ha cargado tardó un momentito en cargar y pone que la debemos vamos a iniciar la lista compatibilidades en teoría estos dos son compatibles son de vuestra digital y la verdad que son una buena marca estos son especiales para NAS porque van a estar encendidos mucho tiempo entonces tiene que aguantar más empieza por uno y continúa con otro los dos son buenos instalación en línea para ganar no vamos a ver 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 Y bueno, aquí ya te pregunta cómo lo quiero poner, estaba en duda, si ponerlo en RAID 1 pues sería una copia continua, pero yo creo que lo van a poner en simple disk, un sistema de archivo, claro, la advertencia, abierta bien, se va a crear la RAID. Perfecto. Mira, pues ya estamos dentro. Muy fácil y divertente. Gracias. Gracias. Gracias.